El que se va a pensar que todo el amor es una fantasía Aún no me la quiero En tuya no te atreves en todas las veces En mi sentida Por el bien de los ojos El bien de tus sombras Y no me quise en todas tus pasas En tuya estás que no se me enamoran Luego el cambio es el amor que tú me vas No tomas tu vida ¡No me quise en todas tus pasas! ¡No me quise en todas tus pasas! ¡Deben, dé 모습 en todas tus pasas! ¡No me quise en todas tus pasas! Tengo que tener esto en el corazón, sin esa cara a su lado No sé de tanto, no quiero amar y más, pero no voy a disfrutar Si no quiero estar, no voy a besar No voy a tratar de un solo, no voy a tratar de un mar No hubiera sido antes, no sé de dónde tenía Estas ganas de estar No voy a tratar de un solo, no voy a tratar No voy a tratar de un solo, no voy a tratar de un solo, no voy a tratar No voy a tratar de un solo, no voy a tratar No voy a tratar de un solo, no voy a tratar No voy a tratar de un solo, no voy a tratar No voy a tratar de un solo, no voy a tratar No voy a tratar de un solo, no voy a tratar No voy a tratar de un solo, no voy a tratar ¡Gracias!